muy buenas a todos veréis en el automóvil el alternador genera la corriente de forma alterna esa corriente no nos sirve ni para alimentar a las unidades de control a los circuitos electrónicos ni para almacenarla en la batería por lo que hay que convertirla en corriente continua bueno para ello se utiliza un puente rectificador formado por una serie de diodos en este vídeo vamos a estudiar este este puente rectificador no es del alternador pero parecido y bueno vamos a estudiar las formas de onda vamos a estudiar el filtrado y vamos a jugar un poquito con nuestro micro osciloscopio que para ciertas ocasiones como ésta es suficiente comenzamos bueno pues el primer circuito que vamos a montar es el rectificador de media onda ese circuito muy sencillito está formado por un diodo rectificador el 1 n 4001 creo que vamos a usar y bueno una resistencia de carga vale esta resistencia de carga vamos a poner de un ca y cerramos el camino a más negativo es la tensión de entrada en este caso vamos a utilizar una tensión alterna y en la carga pues vamos a medir esta tensión que va a ocurrir aquí que cuando llegue semiciclo positivo el diodo se comporta como un interruptor cerrado idealmente vale y en la corriente va a pasar a la carga pues una bombilla la batería del vehículo lo que se ponga en la carga y cuando llegue el semiciclo negativo el diodo se comporta como un interruptor abierto y no deja pasar la corriente de tal manera que la forma de onda que vamos a ver en el osciloscopio este pequeñito va a ser la siguiente en la entrada tensión de entrada vamos a ver en entrada la forma de onda seno y dar 50 hercios la de la red aquí en europa y él en la resistencia de carga la tensión en la resistencia de carga será pues semiciclos solamente positivos el semiciclo positivo veremos eso en el semiciclo negativo no conduce cuando vuelva a llegar semiciclo positivo y así sucesivamente el primer circuito de montaje vamos a verlo pues ya tenemos nuestro primer circuito muy sencillito del diodo en serie con la resistencia y ahora en esta ocasión lo alimentamos con corriente alterna procedente de la fuente de alimentación el encendemos en funcionamiento y vamos a ver esta forma de onda en el osciloscopio será la señal senoidal aquí está la podemos ver perfectamente esa señal senoidal vamos a ver la forma de onda en la resistencia de carga vamos a observar que los semiciclos como podemos observar los semiciclos negativos se han recortado los semiciclos positivos se comporta como un interruptor cerrado deja pasar la corriente a la resistencia y los negativos se han recortado estamos tirando a la basura en la mitad de la energía vamos a montar otro circuito para recuperarla bien el segundo montaje que vamos a realizar es el rectificador de onda completa en este caso está formado por cuatro diodos de 1 de 2 de 3 y de 4 montados en forma de puente bueno el caso es que la tensión de entrada como antes será alterna ya se parece bastante al del alternador faltarían otra pareja de diodos más y faltaría una fase y el funcionamiento es igual que el anterior cuando llegue el semiciclo positivo de uno estará en el circuito cerrado está polarizado en sentido directo la corriente a ver si cojo un color distinto en este sí pinta vale la corriente entrará por aquí a través era de uno por de tres está polarizado en sentido inverso equivale a un interruptor abierto y se viene por aquí de dos también estará polarizado en sentido inverso interruptor abierto bueno atraviesa la resistencia de cargar llega a masa sube entra otra vez tono punta entra otra vez en el puente rectificador como de tres está el circuito abierto pues se viene a través de 4 y cierra el camino hacia el generador o el alternador entonces en el semiciclo positivo de uno conduce y de 4 también la forma de onda en la resistencia de carga o ya podemos poner aquí una batería bueno aquí también podríamos haber puesto la batería pero estábamos tirando la mitad de los de la energía a la basura esta energía no era rectificada y no la metíamos en la batería ahora es que estábamos tirando a la basura así que la vamos a recoger cuando llegue el semiciclo negativo esto llegue el semiciclo negativo va a ocurrir lo siguiente que el diodo que está polarizado en sentido directo va a ser de 3 y de 2 entonces la corriente entrará por de 2 este será un interruptor cerrado los otros son de 1 y de 4 de interruptor abierto pues la corriente llega por de 2 llega hasta aquí no se puede ir hacia de 1 y tiene el mismo sentido que antes en la resistencia de carga de la batería vale ahora ya si estoy cargando toda la energía que genera el alternador le estoy introduciendo la batería y los consumidores regreso al ponte rectificador por masa y a través de 3 en este caso la intensidad llega a través de 3 y se vuelve se vuelve por d por el borne superior del alternador es decir hay un cambio de sentido de las corrientes pero debido a la rectificación en lo que es la carga la corriente es la misma por lo tanto para el semiciclo negativo la forma o sea el sentido de la corriente es la misma para el semiciclo negativo la forma de onda en la carga en la batería es esta muy bien pues ya tengo el rectificador de onda completa que es lo que vamos a montar ahora pues ya está nuestro puente rectificador de doble onda montado 2 diodos 1 en el 4.4 diodos 1 en 4004 aquí he tenido que hacer un apaño puesto que este entrenador sólo viene con dos diodos sobre los bastidores vale el caso es que lo he alimentado otra vez con 12 voltios de tensión alterna y vamos a ver la forma de andar como al principio vamos a ver esta es la tensión de entrada comprobar que se alterna igual que antes y ahí lo tenemos en el osciloscopio está nuestra forma de onda alterna muy bien igual que antes vamos a ver la hora la forma de onda en la resistencia de carga pinchamos en la resistencia de carga por lo que sería la batería pues ahí la tenéis lo podemos ver en el osciloscopio esa forma de onda ya no se desperdicia el semiciclo negativo y se aprovecha 100% de la energía bueno el rectificador trifásico del alternador del vehículo faltaría otra pareja de diodos más y una fase más vamos a ver vamos a ver el filtrado por último lo que vamos a hacer es el filtrado de acuerdo para ello vamos a colocar un condensador no va a tener batería vale nuestro circuito en el coche sí que está la batería que es la que hace el filtrado vamos a poner un condensador electrolítico de distintas capacidades tiene polaridad os recuerdo tiene polaridad vamos a poner un condensador electrolítico en paralelo con la carga y vamos a ver la forma de onda en función de la capacidad de este condensador pues esta onda semiciclos va a tener va a presentar un rizado que ya se va a parecer mucho mucho a la corriente continua si es de suficiente capacidad pues la señal que veremos en el osciloscopio es una línea recta puesto que ya sería tensión continua esto sería la tensión en la resistencia de carga vamos a poner estos condensadores electrolíticos y lo vemos en el osciloscopio pues para poder apreciar ese filtrado hemos cambiado hemos sustituido la resistencia de 1K por 470 ohmios y el filtrado consiste en colocar en paralelo con la resistencia de carga un condensador electrolítico tiene polaridad positivo la parte de arriba negativo en la parte de abajo y vamos a observar el osciloscopio ahora mismo estamos viendo en el osciloscopio la rectificación vale aquí lo tenemos bueno observar el osciloscopio lo que ocurre coloco el condensador y vemos a ver lo quito vemos que el rizado cuando aparece un rizado que ya la señal tiene menos amplitud la señal alterna tiene menos amplitud no es que sea continua ni muchísimo menos pero ha perdido lo que es amplitud en cuanto a componente alterna voy a poner este de 10 microfaradios vamos a poner uno de 100 microfaradios respetando la polaridad siempre ¿vale? observar lo que ocurre en el osciloscopio el rizado ahora sí que ya se puede hablar de rizado hay un pequeño rizado de unos milivoltios bueno algún voltio no llega a un voltio pero que evidentemente no es continua pero casi casi se parece y si ponemos ya uno más grande de 470 microfaradios pues el rizado prácticamente desaparece si pusiésemos uno de mil microfaradios sería una tensión continua aquí en el osciloscopio bueno fijaos voy a quitarlo ¿vale? ahí está la señal doble onda rectificada y este es el filtrado muy bien esto este filtrado lo hace en el automóvil la batería si ponemos trifásica pues aún es mucho más pequeñito ese rizado se puede ver con el osciloscopio ¿vale? hay que poner en marcha el motor de combustión esto lo tenemos en otro vídeo se puede ver en el osciloscopio y es mucho más pequeñito pues nada más espero sirva para comprender el fenómeno de la rectificación que en el automóvil se utiliza precisamente para convertir la señal alterna que genera la tensión alterna que genera el alternador en continua para alimentar la electrónica y para alimentar cargar la batería nos vemos en el siguiente vídeo